cuando se refirió a, bueno, de tan pocos que compraron acciones. Ahora sí, lo tenemos a Guillermo Francos en comunicación. Guillermo, buenos días. Juana Morín y todo el equipo de Conflicto de Intereses en Radio 10 te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por atendernos. Imagino que con agenda agitada, incluso fin de semana. Bueno, por favor, lo contrario. Bueno, Guillermo, voy por las confirmaciones. Martín Menem va a ser el elegido presidente de la Cámara de Diputados. Sí, el presidente electo ha resuelto que tanto la presidencia provisional del Senado como la presidencia de la Cámara de Diputados sean de Senado y Diputados de la Libertad Avanza. Bien, ¿y es Martín Menem y Francisco Paol Troni? Así es. Bien. Esto formaba parte de una negociación con el PRO, por lo menos el PRO pedía por Cristian Ritondo. Esto finalmente se impone la lógica en algún sentido y es que la fuerza política gobernante tenga las dos cámaras. Es la tradición. Exacto. Es lo que corresponde por línea sucesoria. Por supuesto que la decisión la toma el presidente electo, ¿no? Claro. ¿Se espera algún tipo de, o representa algún tipo de cortocircuito en la relación con el PRO? Porque nosotros recién hablábamos con Federico Angelini que nos decía, bueno, evidentemente si se elige a Martín Menem se va a una negociación más bien de ley por ley. Dice, quiero citar textual, el gobierno eligió un camino que es distinto al de trabajar juntos desde el minuto cero. No, a ver, no sé cuál es la posición ni lo que se expresa. Yo creo que esta es una edición del presidente electo y las conversaciones son, por supuesto, en la integración de algunos referentes junto por el cambio al gobierno, se está haciendo por distintos canales y no significa de ninguna manera ni una ruptura ni un desacuerdo, sino que son decisiones que toma el presidente electo, ¿no? Claro. Franco, muy buen día. Lo saluda Ariel Sack. ¿Qué tal? Buen día. Bien, comentábamos más temprano que la designación, o bueno, la futura designación de Rodolfo Barra como procurador del Tesoro es coherente, sobre todo en términos estratégicos, ¿no? Porque es alguien que estuvo muy ligado a las privatizaciones y al parecer el gobierno de la Libertad Avanza va en la misma dirección. ¿Es así? ¿Es desde ese lugar que lo eligen? Pues no entendí la pregunta, perdón. Se me cortó un poquito recién lo que la mencionó. Ah, ok. La pregunta es si la elección de Rodolfo Barra como procurador del Tesoro tiene que ver con el papel que él desempeñó cuando estuvo detrás de Dromi en la década del 90 en lo que fue el proceso de las privatizaciones. Vamos a ver, la figura de Rodolfo Barra me parece que trasciende los gobiernos. Es un hombre del derecho, alguien que ha sido, que ha ocupado funciones muy importantes en las instituciones argentinas y tiene que ver con sus antecedentes. No tiene vinculación con que estuvo, no estuvo en un sector determinado, en un momento determinado, ¿no? Es más por sus caridades personales y por la decisión que toma el presidente al respecto, ¿no? Hay una designación que todavía está faltando, que todavía nos anunció y que hace que muchos estemos a la expectativa. ¿Quién va a ser, si lo saben o si tienen algún candidato, para el área legal y técnica de la presidencia? El presidente también tiene en su cabeza esas designaciones, que es algo que va a anunciar el presidente en su momento. Franco, ¿qué tal? Paloma Boxer lo saluda. Le quiero consultar por la titularidad del Banco Central. Ya se están barajando varios nombres y hay muchos confirmados en la cartera económica, pero el mercado todavía exige saber ese nombre para terminar de dar tranquilidad. ¿Quién lo va a presidir? No, yo creo que eso también es una decisión del equipo económico, que está trabajando con una enorme intensidad y creo que va a ser el ministro que ha designado también el presidente de la Nación, el licenciado Caputo, quien conforme el equipo completo del área. Así que yo creo que hay una decisión y le corresponde a él anunciarlo, ¿no? O sea, la conformación de la totalidad del área económica va a estar en manos de Caputo para poder poner gente de su confianza. Sí, como corresponde, ¿no? Creo que son temas que la uniformidad en el manejo de la economía argentina en un momento tan complejo, el presidente, que además es un economista y que tiene ideas muy claras al respecto, él las está conversando con el licenciado Caputo, por supuesto. Y con el jefe de gabinete también, ¿no? O sea, yo creo que el papel del futuro jefe de gabinete de Nicolás Pose es muy importante en este tema y él tiene un entendimiento con el ministro de Economía designado o designar que es absoluta, estamos trabajando en equipo en todo, ¿no? Pero yo creo que cada uno le corresponde anunciar sus equipos y sus colaboradores, ¿no? Dentro de este mega paquete de proyectos que se están pensando para enviar, cuando arranca la nueva gestión, ¿están incluidas reformas en el mercado del trabajo y de las jubilaciones? En líneas generales, digamos, hay, como lo he dicho varias veces, ¿no? Yo creo que hay un norte muy claro del presidente electo y que se va conformando todos los temas, inclusive lo que usted señala dentro de la ley que se le va a plantear del Congreso de la Nación, que incluye varios puntos en todos los temas trascendentes de la economía argentina. No me pidan a mí que adelante nada porque previamente... Estamos ansiosos, Guillermo. Yo lo sé, pero me parece que hay que ser muy cuidadosos en todos los temas, ¿no? Porque todos sabemos la situación de dificultad que enfrenta la Argentina. Entonces, decir algo antes del tiempo justo que elija el presidente electo para transmitir estos temas, demanda hacerlo con mucha prioridad, porque yo no me quiero adelantar a decisiones que él está tomando minuto a minuto, ¿no? ¿Se resintió la relación con Mauricio Macri, Guillermo? No, a ver, yo al contrario, yo creo que el presidente Macri tiene una relación muy directa con el presidente electo, han conversado mucho sobre varios temas, en algunos puede ser que haya acuerdos, en otros por ahí hay diferencias de visiones que tienen que ver con lo metodológico, pero es una persona a la que respetamos todo mucho, yo sé que se han dicho varias cosas, incluso se han tomado expresiones mías que en realidad no eran expresiones mías, sino que fueron respuestas a algunas preguntas, ¿no? Este tema que ustedes estaban comentando recién, que apenas escuché un cachito, no sé, el tema de las acciones y todo eso, del presidente Macri, es algo que fue una pregunta que me hicieron, y yo dije, yo tengo claro cómo fue la conversación entre el presidente Macri y el presidente electo, y creo que es una relación de mucho respeto, y me parece que poner títulos en temas que no han sido así, no es muy responsable, yo trato de ser en esto muy cuidadoso, ¿no? Entonces, en absoluto, si se tomaron alguna respuesta mía, como que yo dije, que no había comprado acción y no fue así, fue una pregunta que me hicieron, y yo lo único que hice fue aclarar que las conversaciones han sido muy claras hasta acá, la posición del presidente Macri, como de la candidata en su momento, fueron muy claras, en el sentido que ellos apoyaban el cambio, y que no habían hecho ningún compromiso, ni habían pedido absolutamente nada, sino que fue un apoyo totalmente desinteresado, y eso lo valoramos muchísimo en ese momento, y punto, y después la colaboración es algo que está siempre abierto, y estamos siempre dispuestos, ustedes habrán visto que hay gente de Juntos por el Cambio que se ha incorporado a trabajar con nuestros equipos, y lo hacemos de una manera totalmente abierta, nosotros buscamos todo lo que sea mejor, y buscar los mejores hombres de cualquier sector para trabajar en equipo, porque no crean o vean o expresen ninguna diferencia que no la haya, y hay una relación de mucho respeto, de mucho acuerdo, y por supuesto que tenemos que conversar sobre las leyes, y lo conversaremos con ellos que apoyan más directamente, y con nosotros que no apoyan tan directamente, pero me parece que hay en general un crédito extendido de todos los sectores políticos, en función de lo que ha sido el voto popular, y eso me parece que es lo importante, así que no vean en nosotros ningún ánimo de cortar, desvincular, o quitar, o independizarse, o dependiciarse, nada, nada de eso, es un trabajo que tiene que ser muy equilibrado, muy razonable, y estamos en esa conversación, así que para nada, total respeto a quienes nos apoyaron en el ballotage, la segunda vuelta, como también a quienes no nos apoyaron, y esto hay que entenderlo, la política es así, ahora yo soy de los que creen que la política se construye entre todos, y no es una fuerza sobre la otra, no es agrandando grietas, sino que es cerrando grietas, y ese debe entenderse así el gobierno futuro del presidente electo, nosotros no vamos a ir a ninguna grieta, vamos a tratar de pavimentar todo, ahora que parece que no hay obra pública, como dicen algunos también, vamos a tratar de encontrar los caminos de unión y de acuerdo, esa es nuestra intención, después en el camino, por supuesto, a las medidas que le gusten más a unos, o que le disgusten un poco a otros, pero las iremos construyendo. Lo que sí va quedando claro es que no se trata de un co-gobierno, compró. Pero nunca fue un co-gobierno, o sea, siempre la responsabilidad es del presidente electo, pero escuchamos todo, y tomamos lo mejor que podemos de cada uno, y hemos hablado sobre gente del equipo de Pro, de Junto por el Cambio, no tenemos ningún reparo ni ningún condicionamiento, digamos, o sea, eso tiene que quedar claro, al contrario, hay una situación de respeto recíproco entre todos los actores que estamos trabajando en este momento en la transición y en la conformación del nuevo gobierno. Franco, me contaban recién que usted se preocupó o se ocupó por lo que pasó en la agencia TELAM, donde aparecieron unos carteles violentando a los trabajadores. ¿Es así? ¿Hay intención de bajar algún mensaje para que no se generen niveles de violencia? No, a ver, por supuesto, yo creo que la violencia siempre es consecuencia de las confrontaciones políticas que queremos dejar de lado. Yo creo que tenemos que dividir cuáles son las ideas que va a proponer el nuevo gobierno, pero de eso nada tiene que ver una confrontación con un sector derrubinado. A mí me parece totalmente negativo que aparezcan estas expresiones, que al final uno tampoco sabe nunca de dónde salen, ¿no? Porque que le peguen carteles en la agencia TELAM, a mí, que sean agresivos, me parece que es un despropósito de lo que eso no conduce a nada, ¿no? Más allá de la idea que tenga presidente sobre lo que es la información oficial o las agencias oficiales de noticias, etcétera, yo lo que diría es que de ninguna manera nosotros estamos de acuerdo con expresiones que tengan que ver con confrontación, con odio, con odio, al contrario, nada de eso. Sin perjuicio de que las decisiones por ahí le puedan molestar a unos y a otros no. Eso no tiene nada que ver, yo creo que la intención del gobierno en esto es muy clara, ¿no? Si tratemos de evitar conflictos, de evitar confrontaciones, ya bastante hay que trabajar para solucionar fundamentalmente los problemas de la gente que está sufriendo hoy y eso es nuestro principal objetivo, ¿no? Franco, le pregunto por algunos activos clave del Estado, como ser YPF, como ser Vaca Muerta, como ser el gasoducto Néstor Kirchner. ¿La intención es que sean privatizados todos? Sí, yo creo que la intención, ustedes habrán visto, que se ha designado un equipo de primera línea en YPF, que va a tomar el comando de esa empresa y la intención es ponerla en valor. Nosotros sabemos que todo el sector energético es clave en la Argentina. La Argentina tiene recursos impresionantes en todo el área, en Vaca Muerta, en Santa Cruz, en las provincias petroleras, etcétera, que pueden dar energía no solamente para nuestro país, sino a nuestros países vecinos. Tenemos todos que trabajar para solucionar esos temas y para encarrilar lo que falta de los gasoductos y eso va a significar ingresos importantes para el futuro. De manera que dependemos mucho de que seamos capaces de encarrilar todos esos recursos enormes, recursos naturales que tenemos, hacia una producción que genere los ingresos, los dólares que necesita hoy la economía argentina para moverse. Así que, al contrario, todo lo que vamos a hacer es poder poner en valor todos esos activos de la manera más ágil, más rápida posible. Pero el pregunto porque la canciller Mondino, por ejemplo, dijo ante empresarios en la UIA esta semana que nadie usa el gasoducto Néstor Kirchner y que entonces por eso el Estado no tiene por qué construirlo. ¿Ustedes están de desacuerdo con eso? No, no vi las declaraciones de Diana Mondino, de la futura canciller. Yo creo que los gasoductos y la infraestructura que tenemos, por supuesto que hay que usarla y en la manera que sea lo más productiva posible. Guillermo, sé que estás corto de tiempo, te agradecemos por este rato y aprovecho para hacerte las últimas a ver si sacamos alguna confirmación más. ¿Qué pasa con la Secretaría de Legal y Técnica? ¿Cierto que se le pidió a Vilma Ibarra que permanezca unos días más? Bueno, no sé si se lo han planteado, no conozco el tema realmente, pero tengo un enorme respeto por Vilma, la Secretaría de Legal y Técnica, la conozco profesionalmente, así que no sé si se lo habrán pedido o no, pero en el traspaso seguramente ella tendrá un rol muy importante, no, digo, el traspaso con la nueva Secretaría Técnica, así que no tengo claro que le hayan pedido que se quede unos días más, supongo que si se lo piden lo hará con gusto, porque es una funcionaria muy responsable, siempre lo ha sido. Pero es así, digamos, todavía no hay un nombre para ocupar un rol muy importante, recordemos, es quien le cuida la firma al futuro presidente. No, el presidente lo tiene perfectamente claro a eso y tiene los nombres en la cabeza y lo va a comunicar en el momento que tome la decisión, ¿no? Creo que va a ser una semana clave para todos esos temas, ¿no? ¿La decisión de no ingresar a los BRICS está discutida, masticada y ratificada? No, no me pregunten esos temas, porque son temas en los que tiene que ver la Cancillería y lo que tiene que ver también el Ministerio de Economía y ellos tomarán o le aconsejarán al presidente la decisión que sea más adecuada, ¿no? Bien, perfecto. Guillermo, cumplo en liberarte, que sé que estabas con poco tiempo. La próxima charlaremos más en profundidad. Gracias por estos minutos. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Guillermo Francos, futuro ministro del Interior. Estaba con poco tiempo, no quería dejar de cumplirle con nuestro...